Hola, soy Novita Paula. Les cuento que esta es la perrita que fui a buscar, que estaba con cachorritos. Bueno, lo más peloso fue cuando la tuve que retirar, porque quedaron todos los cachorritos sin poder amamantar. Lo que les voy a pedir es un saldo de comida Fit Formula Omega 3 cachorros para poder mañana alimentar a sus bebés, que tienen como entre un medio a dos meses. Pero ella realmente pasa hasta por llorando, llora, que llora. Y es bien grande, es muy grande. Vamos a ver qué tiene. No, porque están cuesta. Grande, tienen dos meses, como dos meses. Una gente, háblenlo, fue a buscar a ella. Sí, después ella comía así. Ah, ¿cachorros grandes? Sí, cachorros grandes como hasta dos meses. De un mes y medio a dos meses. No sé. Allí estaba en el hospital. Mira, mola, mola. Oye, allí estaba en el hospital yo. Oye, si tuviera mal, no era buena. Ah. Hola, preciosura. 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 ¿Para qué? Sí, porque la botaron con cachorro. Y justo hoy día vieron cuando la atropellaron. Fueron a botarla en unas tomas de Nueva Plasia. Yo soy la escarpista. Me dedico a esto. O sea, no me dedico a esto. La gente me escribe mucho. No me dedico a esto. No me dedico a esto, casi la pobre. Sí. Sí. Oh, increíble. Oh, mi amor. Bueno, le tenemos el ociquito amarrado porque no lo conocemos y por el dolor puede tirar a morder, pero se ve que es muy buena ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola María Elsa! Oye, ven para con María Elsa. Oye, increíble como que esté caminando. Oh, la cosita bonita, como esta colación. Oye, preciosa. ¿Viste eso? Oye, ven. Bueno, aquí estamos con la María Elsa que quedó en su nuevo hogar. ¡Súper bien! ¡Uy, mola! Es que las veterinarias del hospital clínico, las que le dieron hogar temporal, pero la amaban, la adoraban, así que les vamos a mostrar que quedó súper bien. Oye, 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 ¿estás mostrando la amuela colita? Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Gracias por ver el video